Y nos fuimos. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por estar en nuestra compañía una vez más, una noche más en ¿Cómo es tu cuento? Nuestro invitado de hoy no ha llegado aún, pero está por llegar, está atrapado en la congestión de Toronto. Ya sabemos cómo es Toronto hasta ahora, entonces vamos a darle una esperita, pero muchas gracias por estar en nuestra compañía y vamos a aprovechar este tiempito para hacerles unas invitaciones muy especiales que tenemos. Estamos llenos de actividades todos estos fines de semana, va a ser unos fines de semana muy movidos en la comunidad, en la comunidad latina. Vamos a tener en octubre, vamos a tener Latin Workshops. Este es una, esto está apoyado por la organización Hispanic Canadian Arts. Ellos están dando a la comunidad talleres de arte gratis, son talleres de pintura, son talleres de danza y también hay un taller que se llama Storytelling, que se convergen todas las personas allí para compartir no solo historias, para compartir también libros, es como un conversatorio literal. Esto va a ser en octubre 5, empieza a las 12 y 30 con Latin Art for Kids. Luego empiezan arte para, arte para niños, para adultos mayores, arte y craft. Luego a la 1 está el Storytelling y luego a las 3 está el taller de danza, o sea que no se lo pierdan. Esto va a ser en Mississauga Valley Community Center, en la 1275 Mississauga Valley Boulevard, Mississauga. No se lo pierdan, aquí está la invitación, recuerden 5 de octubre, tienen una cita, lleven a sus hijos, lleven a sus familias, lleven a los adultos mayores a que disfruten de esas actividades que son completamente gratis. No se la pierdan. Ahora tenemos también el Latin Jazz Festival. Vamos a tener a figuras como Amanda Martínez, vamos a tener a Rafael Saldívar y a Santerías, que es un grupo buenísimo. Eso va a ser en octubre 3, a las 9 p.m. Amanda Martínez, octubre 4, 9 p.m. Rafael Saldívar y octubre 5, sábado, Santerías. Los tiquetes valen tan solo 20 dólares y es Jazz Latino. Aportemos algo a nuestra comunidad asistiendo a estos eventos que son baratos y este evento es también producido por el Hispanic Canadian Arts, y cultural asociación. Tenemos que asistir para que podamos seguir contando como programas con eso. También nuestros adultos de ALSE van a tener su exposición de arte latina en la librería o la librería de Mississauga, Mississauga, la Mississauga Central Library. Eso va a ser, déjenme, veo por aquí, discúlpenme que tenga que mirar en mi teléfono. Eso va a ser el miércoles 2 de octubre. Igual, entrada gratis, apoyemos a nuestros adultos artistas. Ellos están haciendo una labor muy, muy bella a cargo de Silvita Damar. Ella es la que lidera esta hermosa y bellísima artista plástica. Ella lidera al grupo de seniors de ALSE haciendo este tipo de eventos que son espectaculares. Vámonos a ir a unos corticos de comerciales, dándole una espera a nuestro querido Raúl Pinto, que se está acercando, ya viene en camino para poder disfrutar de su grata compañía. Ya nos vemos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el Gran Opening de International Sport Bar, junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade, en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. La Comunidad Cristiana y Delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Estar a la mejor información que se enfrenta, hacia adelante. Y a toda la vida, carnet, mont鼻, barran o también. Fue una de las muchas zonas más importantes de la decisión financiera rápida. Y incluso emocionante. Así que es importante conocerse y confiar en nosotras. Y nos vamos a trabajar juntos. Para mi cliente hay un montón de profesiones que trabajamos con. Como un profesor, un profesor, un profesor, un profesor como un profesor. Un profesor, un profesor, un profesor, un profesor de la pasión. pintores, y me encanta proporcionar la información a mis clientes. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semis. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Hola, yo soy Tedora A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a noninvasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Alblando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. central pharmaceuticalspringption and escuela. A Whisper Lucky of somevooroods五ov etc. You are supposed to be the fillars same curso Mmmmmmmmm. I should know them are iranförび, You will be the title as well. But nobels are called er 그때, the academyoire juro. But yeah, I will meet but I mean it. And we'll be the title of the becfile as well. All right now, ¡Suscríbete al canal! No sé por qué, pero lo llamamos la hora pico, pero ya no hay más hora pico. Aquí tenemos a nuestro querido Raúl Antonio Pinto Gallegos. Bienvenido, mi Raúl. Muchas gracias. Sé que sufriste mucho. Gracias, gracias, gracias. Usted sufrió más. Llegaste y llegamos y estamos a tiempo para contarle a nuestros queridos audiencia online quién es Raúl Antonio Pinto Gallegos. Bueno, muchas gracias. Habla en tercera persona. Sí, bueno, hoy, tercera, ok. Como el futbolista. Sí, en tercera. Me encanta que la gente hable en tercera persona porque se ve en perspectiva. Bueno, Raúl Pinto es un chileno, es padre de familia, felizmente casado, un periodista, además, muy contento de poder trabajar en su profesión. Tengo 35 años de edad y, bueno, me estudié periodismo dos veces, en Chile primero y después aquí en Canadá. Cuando el ritmo no podía ser otra cosa más que periodista, ¿cierto? Siempre respetando a la gente que cambia de carrera cuando emigra. Pero muy contento de poder ser parte de la comunidad a través del periodismo conocido de la comunidad. Algo que no me contaron en la escuela de periodismo, ¿cierto? Que uno podía conocer a gente tan linda, tan variada y al mismo tiempo entregar un servicio de alguna manera a la gente. Así que, bueno, además soy un cinéfilo empedernido. Cinéfilo significa que cine, ¿cierto? Que me gusta muchísimo, muchísimo el cine. Me pueden detener en cualquier parte a hablar de película y eso me... Ahí sí que... Y yo puedo detenerme y hablar y hablar, hablar por horas. Así que el cine es más que un hobby para mí. Algún día espero poder hacer algo relacionado con eso. Así que... Y bueno, y ante todo también soy una persona que... de fe, ¿cierto? Soy una persona que cree en que hay alguien allá arriba que nos está cuidando, que nos está ayudando, que nos está dando una mano. Y que puede permitir que a través de nosotros y a través de su ayuda el mundo también pueda ser un mejor lugar. Así que, bueno, por ahí andamos, por ahí andamos. Bueno, una de las cualidades... Yo siempre hablo de las cualidades que me enamoran de la gente y de eso, la inteligencia, la humildad de la gente. Y Raúl es de ese tipo de hombres que es súper profesional, es un periodista súper profesional. Ha tenido la oportunidad de entrevistar personalidades. Para mí una de las que fue el top fue nuestra querida Isabela Allende. Hablarnos un poquitico de cómo y qué tan emocionante es lograr acercarse a una persona, a una mujer tan espectacular, una escritora tan espectacular como ella. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo lograste esa entrevista? Hablemos un poquito de eso que nunca te pregunté. Sí, bueno, en realidad fue más sencillo de lo que uno cree. Yo la entrevisté este año por segunda vez. La primera vez fue en Voces Latinas. Cuando estuve trabajando, tenía un programa, comencé haciendo un programa a la medianoche. Se llamaba El Nocturno. Y simplemente les escribí un correo en su página web. Y ahora hice lo mismo y volví a resultar. Le dije, va a ser el día del libro. Entonces me gustaría ver si podía entrevistar. Y me dijeron, sí, claro, díganos a qué hora no hay. Y nos pusimos de acuerdo. Así de simple. Y la primera vez la entrevisté en Voces Latinas por teléfono y conversamos un poco. Y yo iba preparado porque yo les dije que eran 10 minutos. Entonces yo calculé entre mí y dije, bueno, ¿y es latina? ¿es chilena? ¿le va a gustar hablar probablemente? Entonces hice plan A y plan B. Plan A eran dos preguntas. El libro que estaba sacando ese año y algo más. Y plan B eran cinco preguntas. Entonces al final de los 10 minutos hablamos como 35 o menos. Y ahí empecé a preguntarle más sobre los libros como Paula, ¿no? Libros más personales. Fue muy, muy, muy lindo la verdad esa experiencia. Y este año también para el programa que tuve, bueno, ya en Univisión Canadá, para Hola News. Tuve la oportunidad de entrevistarla para la misma fecha también. Esta vez por Skype. Genial. Me volví a contactar con ellos. Ahora el hijo de ella, Nicolás, el que estaba a cargo de la prensa. Entonces él fue el que hizo el contacto. Y esta vez fue diferente. Finalmente conseguí que cuatro mujeres distintas, ¿cierto? Y maravillosas todas de nuestra comunidad pudieran hacerle preguntas. Sí, porque ahí vimos a nuestra querida Verónica Ramírez. Ah, claro. Que me imagino que qué emoción para ella tener ese... para mí sería un honor. Oh, no, no, no. Poder tener a esa mujer. Y solo yo creo que ni le podría preguntar nada. No, y una sencillez tremenda. Le cuento una de lo que me pasó en la entrevista. La entrevista la íbamos a leer a las 11 de la mañana. Entonces nos pusimos de acuerdo con el hijo. Dije, a las 10 nos vamos a conectar. A las 10 para poder hacer el tema de Skype para que no tengamos problemas. Ok, me dijo, perfecto. A las 10 nos conectamos y recién pudimos hacer la entrevista a las 11 y media. Le fallaba el computador a él, después me falló el mío, después no teníamos problemas. Y aparte que en esas dos horas, tan curioso, estaba mi bebé, mi hijo, estaba enfermito, entonces estaba en casa. Y mi niño tiene dos años. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y bueno, a las 5 para las 10 de la mañana lo puse a dormir sus siete citas. Y yo dije, que no se me despierta el muchacho, ¿no? Y justo cuando terminé la entrevista, cinco minutos más tarde, despertó el niño, así que estaba con presión por todos lados. Y yo a las 11 y 20, 11 y media, dije, ya, esto no va a resultar. Había un problema de sonido y el muchacho Nicolás me dice, bueno, intentámoslo una vez más. Y lo intentamos y bueno, y funcionó la entrevista, así que no, fue una maravilla. Y Isabel Leyende es una personalidad para nosotros. Me sorprende que mucha gente de habla inglesa no la conozca tanto como yo pensaba, pero es la autora hispana que más ha vendido en todo el mundo. Y con justas razones, una tremenda escritoria, muy buena, es una herencia de Don Gabo García Márquez de Colombia, que para mí es uno de mis escritores favoritos también. Ella pudo, no copiar, pero digamos, seguir la senda del estilo de García Márquez. Exacto, no es copiar, es aprender de otras personas porque todo ya está hecho. Exacto. Yo le decía en estos días aún, estuvimos haciendo un podcast con la Luna y me preguntaban, bueno, no, todo ya está hecho. Lo que hace uno es tomar las ideas y mejorarlas o adaptarlas a cada persona. Y el que sabe hacerlo de manera brillante, no, es extraordinario. Y ser periodista es una vocación, una profesión. Le estaba diciendo ahorita, Ana, que tú no llegabas. O sea, ¿cómo hacen ustedes para manejar todo este lío? Porque es tenaz, es tensionante. Oh, sí, sí, sí. O sea, es tensionante. Hablemos un poquito de esta carrera que tú has venido desarrollando en Canadá hace 10 años. Háblanos de tus comienzos. ¿Cómo es para un muchacho, que llegaste joven, eres muy joven todavía, empezar a reconstruir una vida profesional aquí? Dices que tuviste que volver al college o a la universidad otra vez como periodista. ¿Qué me parece? O sea, quizás por el inglés, ¿por qué? Bueno, yo me vine, estaba en mi cuarto año de carrera, era de cinco, en Chile, y se me dio la oportunidad de poder venir a Canadá para estudiar en inglés. Así que, bueno, vine acá y aquí conocí a mi esposa. Sí, ya sabemos. Eso, y de ahí nos fuimos, bueno, nos fuimos juntos a Chile por un tiempito. Allá nos casamos y conversando, digamos, planificando todo esto, mi esposa Sandra me dio una idea muy buena. Me dice, mira, si tú te graduas acá en Chile, que está muy bien, muy bien y todo, dice, probablemente con la carrera que tú tienes que ser humanista solamente va a poder trabajar en Chile o un país de habla hispana. Y dice, pero, ¿qué tal si nos vamos a Canadá y aplicamos en Canadá y hacemos toda la documentación allá y después estudias de nuevo? Me dice, ¿estudias en inglés? Dice, tú ya sabes inglés, ya has dominado un poco el inglés, entonces no es tan difícil y sacas tu carrera otra vez. Y hicimos exactamente eso. Nos vinimos, nos vinimos en el 2000. Bueno, al final yo logré entrar como residente permanente en el 2010. Y dos años después estuve trabajando en una fábrica, tuve algunos trabajos por ahí. Logré entrar al college, fue una experiencia muy bien. Ya estaba haciendo voluntariado, es algo muy bueno, siempre lo digo, lo dije en otra entrevista también. Les recomiendo que si pueden hacer voluntariado y hacerse el tiempo, hágalo. Es muy bueno, hace muy bien. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, bueno, del college, cuando me gradué de Hamburg College, yo ya tenía tres años o cuatro años de experiencia. Entonces, estaba graduado y con experiencia, que lo piden, ¿cierto? Pero es muy extraño, así que eso me ayudó un poco. Y me ayudó también a conocer a la gente. Estuve en un montón de medios escritos hispanos y digitales también. Estuve en Toronto Hispano, en Correo. Estuve, escribí para Latino Magazine, para un medio New Canadian Media en inglés también. Estuve haciendo todo esto y después de eso, dejé el voluntariado, empecé a hacer trabajito ya. Y después saliendo de la escuela, para mí el gran break vino con los Juegos Panamericanos. Ahí conseguí un trabajo. Ahí se fue, eso ya fue una... Fue tu catapulta, digamos. No, después de eso nunca más quedé sin trabajo, gracias a Dios. Y espero que no pase. Así que una cosa vino a la otra. Estuvimos en los Juegos Panamericanos como jefe de prensa en Hamilton, donde se jugó el fútbol. Muy entretenido allá también. Muy buen, una experiencia muy bella. Estuve trabajando primero en el Festival de Cine de Toronto, en TIFF. Dije yo, esta es mi excusa para ver películas. Pero aún no lo hacen trabajar un montón, porque son solo dos semanas. Así que diez horas diarias. Primero corté boletos. Sí. Y además hice, imprimí a credenciales. Pero lo bueno de eso, para el que le gusta, digamos, a mí me gusta el cine. Entonces, toda la gente que iba llegando, yo le decía, ¿dónde vino usted? Y me decía, ah, yo vengo de Suecia. Ah, y usted conoce a tal director sueco. Y nos poníamos a conversar. Así que fue una... O sea, estabas en tu... No, estabas en mi salsa. Estabas como peces en el agua. Exacto, peces en el agua, pero no, feliz. Eso fue el 2012, 2013. Y todos los años he logrado ir a TIFF a ver buen cine, a conocer gente, a hacer contactos. No, ha sido una bendición. Sí, por supuesto, como todas las personas, uno vive la vida del inmigrante, ¿cierto? Hay cosas difíciles por las que pasar. Hay problemas personales, problemas financieros, problemas de salud, no sé. Al final, es la vida misma, la vida que todos vivimos en nuestros países, pero cuando estamos fuera... Es un poco más complicado. Sí, la alegría se siente más alegre y el dolor se siente más... duele más, digamos. Así que no es tan fácil hacerlo así. Pero al final es bueno, porque si uno vive la vida al final, ¿cierto? Si uno vive la vida buena, mala, al final sufrir a veces le hace bien a uno en dosis adecuadas para que uno pueda aprender un poco. Si no, pasa el tiempo a veces y uno termina siendo una persona que termina hablando de lo que no ha vivido y... Y no aprecia. Es verdad, sí. Hay cosas que no se aprecia. Uno se aprende a apreciar todo a través de las circunstancias difíciles. Así es. Desafortunadamente, no debería ser así, pero las circunstancias difíciles lo hace uno valorar. Así es. Y lo hace valorarse uno mismo porque igual tú sabes que puedes hacerlo. Que no hay obstáculo, que no sea difícil de pasar si no tienes esa persistencia. Así es. Bueno, la resiliencia, la resiliencia, ¿no? También está el tema, Ale, de que hay ocasiones en que uno lamentablemente pierde batalla. Claro. ¿Qué va a hacer uno? Perder es... Exacto, pero... Yo no me acuerdo... Yo me acuerdo que... No sé quién alguna de ellos... Perder es ganar. Creo que era un bloco de fútbol. Ah, ¿sí? Seguro, seguro. Perder es ganar, pero es cierto. Perder es ganar. Es cierto. Perder es una cosa, pero adquieres experiencia y sabes que no lo vas a volver a repetir. Exacto. Bueno, y hay una línea por ahí, una frase que siempre me da vuelta que dice que para que una semilla crezca, primero tiene que morir. Entonces, si a veces uno pierde cosas, ¿no? A veces hay cosas que no resultan, entonces uno no experimenta que esa semilla de la experiencia muera y crezca algo mejor. Pero qué maravilla nomás ahorita que se nos acerca el otoño. Así es. Entonces, ahí vemos cómo es la magia, la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza, o sea que nosotros tenemos que renacer. Y aquí uno aprende que está todo congelado, todos los árboles parecieron muertos, no hay pasto, y en una semana de repente está todo verde. Todo verde. Todo creció, así que no. Bueno, mira, hay algo que yo admiro muchísimo, tú sabes que a mí me encantan los niños y yo he trabajado con niños muchos años. Cuéntame esa historia tan hermosa, esa bitácora que tú estás haciendo con tus hijos tan espectacular. Yo me las leo casi todas. A veces no me las puedo leer porque a veces eso es demasiada información en Facebook y en Instagram, entonces se me pierde, pero trato de leérmelas casi todas y me maravilla. Me maravilla lo que estás haciendo y quisiera que todos los papás pudieran inspirarse en lo que tú estás haciendo, recopilando momentos que son tan simples, pero en la forma en que tú los escribes se ven tan divinos. Cuéntanos un poquito por qué surgió esa idea. Bueno, en mi página de Facebook, yo tengo una página personal, es Raúl Pinto, Raúl A. Pinto, la pueden buscar, y también mi página, digamos, la que cada uno tiene, su perfil. Y de vez en cuando ponía alguna historia graciosa sobre mis hijos. Yo tengo dos, una niña de seis años y un niño de... Anita y Lucas, que tiene dos, va a cumplir tres. Y no, mi hijo me roba en el corazón. Y de repente ponía alguna cosa graciosa con un poco de sabor, una historia cortita. De vez en cuando empecé a tener respuesta a feedback de personas que me decían, mira, qué buena está la historia. Y después conversando con una persona de una casa editorial que todavía no me deja decir nada. Mejor no. Bueno, pero me dijo, ¿y por qué no escribes algo y lo publicamos? Entonces dije, de verdad, sí, bueno. Y empezamos a pensar, a pensar, a pensar. Y pensé en este proyecto que era escribir todos los días durante un año una historia cortita sobre la vida como padre. Una historia pequeñita. A veces me alargo un poco, depende del tiempo, ¿cierto? A veces tengo poco tiempo y pongo algo. Me ha ayudado muchísimo, primero, porque siempre está ese ejercicio. Dicen que si uno quiere escribir, es bueno que escriba diez minutos diarios. Sin mirar, ¿no? Que uno escriba. Y al mismo tiempo, uno se va, digamos, la creatividad de uno se va estimulando un poco más. Y también uno disfruta más, porque estoy con mis niños y dicen algo gracioso. Entonces se lo escribo por ahí y lo anoto para tenerlo en el futuro. Porque lo haces como estilo libreto. O sea, lo haces... Generalmente son diálogos. Son bellísimos. No, generalmente es algo que me hace reír de lo que dijeron. No siempre es algo que vi. Pero... No. ¿Puedo leer uno? ¿Puedo leer uno? Sí, claro. Ok, este fue de ayer. Este fue de ayer. Entonces, un diálogo entre mi hija y yo. Entonces dice, yo... Hija, si dice que no tiene hambre, ¿por qué quiere comerse un brownie? Se lo leí yo ayer. Ana, mi hija. Es que mi pancita me dice que ya no quiere más comida. Pero mi cerebro me dice que los brownies son muy deliciosos y los necesito ya. Esto es algo que ella dijo de verdad, ¿eh? Y yo... ¿Y se ha detenido, hija? ¿Considerar qué va a pasar cuando se coma el brownie y le llega la pancita que está llena? Ah, sí, pero yo puedo hablar con la pancita y explicarle lo que está pasando. Y yo... ¿Y la pancita va a entender? Muchísimo, tienes que leer. Yo creo que sí, dice ella. Dice, hija, veo que ya abrió la bolsita y se está comiendo el brownie. Díganle lo que está pasando. Y Ana me dice, no tenemos mucho tiempo, papi. Y yo le digo, ¿no tenemos mucho tiempo? ¿Tú dices en la vida, en general o ahora mismo? Y me responde mi hija comiéndose el brownie, ni siquiera tenemos tiempo para conversar sobre esto, papá. Ay, divina. Bueno, y te pongo un hashtag que es PapiLife, es el que ella escribió, así que... Entonces escribimos esta historia, todos los días hay una. A veces cuando me atraso pongo dos en el día, así que... Debería adelantar una, que no sé si la tengo lista porque uno las programa para hoy o para mañana, pero... Pero no, no adelantes nada. Más bien invita a todos los padres, inspira a los padres para que... Porque no necesitas escribir, no necesitas ni ser periodista, ni ser escritor, nada. O sea, necesitas observar a tus hijos, escuchar a tus hijos y escribir lo que tú... Así digan groserías o las palabras que no... Eso es lo que tienen que decir. Bueno, los invito primero a, si pueden leerme en mi página de Facebook, Raúl A. Pinto. Si pueden darle un like, comentar, compartirlo, excelente. Si pueden simplemente leerlo y decirle que les gusta, muy bien, me anima para seguir adelante. Si ustedes quieren escribir cosas en sus propios muros sobre su familia, háganlo. Es lindo compartir eso, ¿cierto? A veces entre tantas cosas que compartimos en las redes sociales, hay cosas que digamos que... Una gran cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces de pronto compartir estas historias pequeñas da como una alegría. He visto mucha gente, amigos míos que comparten también ahora, que ponen sus propias historias. Me encanta. No, y es tremendo. No lo pensé al principio, pero hay un legado también, ¿no? Espero que en el futuro mis hijos lo lean. Claro. Sí, 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 sí. Y lo importante es lo que es... O sea, el ejemplo. El ejemplo que le estás dando a los padres para conectarse con tus hijos. Porque este programa va a eso, ¿no? ¿Cómo yo me conecto con...? Porque para hacer lo que tú haces, tienes que estar muy conectado con tu niño interior. Y yo sé que tú eres un niño grande porque tuve que aguantarme en los ensayos y sé con otro personaje que se llama Guillermo. Eran dos niños y nos interrumpían los ensayos. Después vamos a hablar de esa parte. Ya voy a llegar a eso. Hablemos de tu vida familiar. ¿Cómo manejas tú el español con tus hijos? ¿Cómo haces tú para que... Gracias, tú estás casado con otra latina. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo se deshacen para poder, digamos, llevar esa relación y enseñarles a sus niños en un medio canadiense a amar nuestra cultura? ¿Cuál es la dinámica, familia, que ustedes tienen? Sí, bueno, yo desde muy temprano escuché, y también mi esposa porque ella creció acá, digamos, ella es de Centroamérica, pero creció acá. Siempre escuchar la historia de padres que hablaban español solamente en casa. Nada más, ¿no? Y bueno, y de otras etnias, ¿no? Para que los niños pudieran aprender bien, digamos, y pudieran hablar más de un idioma. Hay muchos padres que están muy bien si lo hacen en todo caso, pero si se puede evitar, digamos, en llegar a que los niños tomen clases de español cuando sean más grandes. Si usted, digamos, se dio cuenta, digamos, y lo mandó a su niño a estudiar bien, bien por ustedes también. Entonces decidimos, juntos con mi esposa, comenzar a hablarles solamente español en casa. A veces mi hija con mi esposa hablan en inglés juntas, pero no hay problema. Yo mantengo el español, trato de seguirlo al pie de letra. Si mi hija me pregunta, yo le digo que no lo entiendo. El otro día me decía que yo sí la entendía, porque ella me escuchó hablando inglés con alguien más. Entonces dije, no, que el acento de ella era el que no entendía. Entonces mejor que habláramos en español para que lo entendiéramos bien. Así que lo mantenemos. Y ahora lo que me conseguí hace un par de añitos que resultó muy bien fue el silabario. ¿Se acuerda del silabario? Ah, sí, que es buenísimo. Ah, el hispano-americano para leer. Así que está leyendo también. Ahora ya entró al primer grado y ya lee. Eso yo creo que le va a ayudar muchísimo y se lo digo a ella también. Yo sé que no todas las palabras las asimila bien, ¿no? A priori digo, mire, cuando usted sea mayor y necesite tener un trabajo o necesite ir a la escuela, hablar dos idiomas le va a ayudar muchísimo. Además, por supuesto, de poder hablar con su familia, con sus abuelos, ¿no? Que también nos ayudan mucho, ¿no? Y le hablan siempre en español. Así que no es tan difícil. Es simplemente hacerlo. Y lo que a veces uno piensa que no pasa, sí pasa. Los niños sí entienden. Los niños no entienden. Así que por eso es que yo... Y también me ayuda un poquito a esta frase, ¿no? Como en esta historia que estoy poniendo. Trato de usar palabras difíciles. Aunque no las entienda, mi niña. Si en algún punto ella me las pregunta, ¿no? Como vocabulario, ¿no? Un vocabulario más difícil para que ella simplemente se vaya acostumbrando a que las palabras se usan. Y no, es solamente el escuchar. Dicen que los niños hasta los 5 años pueden aprender casi 20 idiomas si se lo produjeran. Así que no. Los niños son inteligentes, más inteligentes que uno siempre. Así que no. Una maravilla. Una maravilla, sí. Bueno. Tú has pasado, o sea, has tenido la oportunidad de pasar casi por todos los medios de comunicación. Hablemos medios escritos, radiales, de televisión, todo ese cuento. Ahora, todo lo que es online, que se maneja, que es lo del futuro. Así es. ¿Cómo llegaste al teatro? Bueno, fue un periodista amante al cine. Porque cine, o sea, tú eres un historiador del cine y le podría decir que es historiador. Él dice, oiga, ustedes saben la película. Y dice, yo me la vi, yo me la vi. Es impresionante. ¿Cómo llegaste al teatro? Bueno, con una historia muy linda. Llegué como periodista, ¿cierto? Me dijeron, mira, hay un grupo de teatro aquí, amateo. Le dije, perfecto, estaba buscando historias de gente hispana. Así que anda y entrevístalos. Así que llegué allá hasta doña Ale aquí, con un grupo muy lindo en la gente de Klerk, que son gente a la que adoro. Y estuve allí, lo grabé. Y Alex, por supuesto, con su psicología inversa, me dice, Raulito, ¿sabes que tenemos un personaje que no llegó? ¿Por qué no leo a usted? ¿Por qué no nos acompaña aquí? Yo le dije al amor que se ha sentado, Raul, no llega. ¿Por qué no se siente usted, amor, aquí? Y yo lo entrevisto. Me dijo, no, ándale, qué güey. No, 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 yo de aquí. Una cosa así, una cosa parecida. Hubiera sido el comienzo de una carrera en radio. Estoy seguro. Estoy seguro. Y fui allí, leí. Te quita la butaca, de seguro. Aquí hay espacio para todos. Así que, no, y después me llamaron de vuelta y dije, pero ¿por qué no vienen? ¿No estás con nosotros? Y dice, bueno, ya, y mire, la gente de Kled, y yo lo admiro mucho, no, porque, no, no, sí, porque usted está aquí, lo digo, ¿no? Para que lo sepan, pero gente muy organizada, muy práctica. Las veces que no podía llegar me ayudaban para llevarme, para traerme de vuelta. Teníamos esos horarios lambicados, ¿cierto? De ensayo, que eran los domingos a las 5 de la mañana, los viernes a las 3 de la mañana. Bien, no era tan así. Un poquito exagerado, ¿no? Pero eran horarios extraños. Todos nosotros teníamos nuestros propios trabajos, todos teníamos nuestras propias ocupaciones. Y el hecho de habernos logrado y poder haber presentado la obra, para mí fue un logro personal. Y también como grupo, también para mí siempre me llena mucho el corazón el que hayan grupos de gente hispana, ¿no? Comunidades. En algún punto de mi carrera pensé que no había gente que se juntaba, ¿no? Muy poco. Hay una parte del medio hispano, digamos, usted lo debe conocer, nuestra audiencia, ¿cierto? Que es muy fría, que es seca, que no les importa. No solamente no le importa ayudar a nadie, que eso es voluntario, ¿cierto? Sino que además le hace daño a otras personas. Gracias a Dios, yo no he sufrido un daño considerable de que alguien me quiera hacer problemas, pero yo sí lo he visto, ¿no? Yo sí he visto gente haciendo problemas solo por hacer problemas, lamentablemente. Entonces, el Grupo Kled es lindo y estar con ellos como comunidades es muy llenador, ¿no? Es muy lindo y eso es lo que más rescato, el hecho de haber conocido a gente linda, ¿no? Lo dijo en la entrevista que tuve con Isabel Allende, ella decía, cuando tú estás fuera, tu familia se convierte en tus amigos. Tus amigos, sí, sí. Entonces, no menosprecio la gran bendición que ha sido conocerle a usted, Ale, y a toda la gente del Grupo Kled, el hecho de que hayamos presentado la obra es una de las tantas cosas bellas que pasaron. Una de ellas, ¿cierto? Fue maravilloso porque era nuestra meta, pero... ¿Qué te dejó ese personaje en especial? Ah, bueno, ya lo han conversado, ¿no? Sí, pero hicimos la obra Esperando a la Carrosa, de Jacobo Lanzner. Es una obra, básicamente, sobre una familia que está todo el tiempo discutiendo para quién se va a quedar con la mamá, que ya está viejita, está un poquito senil. Y después de eso, cuando ocurre un incidente ahí, que aparentemente la mamá murió, entonces, de vuelta, ¿no? Todo el mundo quiere velarla en la casa de ellos, entonces una familia que se pelea. Y está el personaje de Antonio. Yo vi la película, cometí el error de ver la película antes, bueno, ya la había visto, pero uno dice, no, yo no voy a hacer, no voy a hacer lo que este tipo hace, ¿no? Y un poco leyendo dije, ok, voy a tratar de hacer mi personaje a mi manera, dejando de lado a lo que vi para poder hacer, encontrar, ¿no?, una creación personal. Y el personaje de Antonio era un tipo, el que tiene dinero de la familia. Y además es tránsfuga, ¿no? Tiene dinero mal habido, digamos, de algún lugar lo sacó, ¿no? Trabajando para La Pesada, dice la línea, que La Pesada es como no, como no, como la mafia, ¿no? Una jerga argentina. Así que fue un personaje bonito, fue gracioso, ¿no?, de verlo. Siempre, siempre es gracioso poder interpretar a alguien que uno no es, ¿no?, porque plata no tengo, pero tampoco tengo, digamos, no busco el dinero mal habido tampoco. Entonces es gracioso poder interpretar a estos personajes, ¿no?, de la vida que son tan diferentes a uno. Y a veces también es un poco como catarsis, ¿no? Uno dice cosas que uno no pensó que podía decir, ¿no? Y, no, fue muy, muy bonito. Y Alex, bueno, Alex, la dirección de Alex para mí es fenomenal. Estuvo maravillosa, Alex. Y yo la voy a destacar por esto. Porque Alex, a nosotros, nos da, una vez está acostumbrado, por ejemplo, cuando uno es periodista y trabaja con editores, en general yo trabajo con editores que son directos, que van al punto, y dicen, no, eso no se hace. Entonces uno siempre está dispuesto a eso. Escribo un artículo y dice, borré este párrafo que hizo, Raúl, lo borré, porque no me gustó. Y dice, ok, le cambié estas palabras a Raúl, esto no va. No, eso no va, no cambia eso. O a veces simplemente le dicen, lo siento, pasó el tiempo, este reporte no va, porque perdió preponderancia, no sale. En el caso de Alex, haciendo teatro, que era diferente, Alex decía, Raúlito, ¿por qué no cambia esto por esto? Y así con todo el mundo. Nos daba esas sugerencias pequeñitas, medias sutiles, y de repente nos damos cuenta, y Alex había logrado ahí, con su mano maestra, ¿cierto?, mover a todo el grupo para poder dar la performance que ella quería. Y está esta anécdota, porque tuvimos tres presentaciones, pero la segunda que tuvimos, estaba a punto de salir del escenario, y Alex todavía estaba conmigo, buscando instrucciones para el personaje. Así que salía a la escena, y con, cierto, con alguna sugerencia que había recibido dos segundos antes, y, bueno, fue maravilloso. Lo que pasa es que el teatro le permite a uno, y yo siempre he dicho que a mí el término de directora no me gusta, porque yo no puedo dirigir a alguien que ya sabe, que tiene el talento, pero sí lo puedo guiar. Y a mí me encanta el término guiar, porque el guiar no es castrar, el guiar es guiar, es sugerir. Mostrar el camino. Mostrar, y tú haces lo mejor, porque eres tú el que tienes el talento. Yo no soy la que me paro al frente a enfrentar a un público, es el actor. Entonces, ¿yo cómo le voy a imponer al actor algo que él no se siente cómodo? Pero bueno, no estamos hablando... Pero, pero a esta altura, ¿cuántas horas ya dirigió usted? Más de 12. Oiga, ¿y ya habló de la vendedora de velas o no? No, pero es que venimos a hablar de usted, Raúl. No, 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 pero no importa. No, la vendedora de velas. Ahora vamos a hablar de la vendedora de velas, que va a ser un proyecto muy interesante, pero vamos, vamos a lo que vamos. Ok, ok, ok. Vamos a pasar a esa parte tuya bellísima, que todavía la vende de tu niñez. Háblanos un poquito de tu niñez, como es un niño en Chile, como es un niño criado de una familia bastante particular, porque tu papá y tu mamá son personajes muy especiales en tu vida. Tú tienes un hermano que amas, lo admiras muchísimo. Así es. Háblame de ese espacio de tu vida, llévanos a ese rincón de tu vida. Bueno, yo... Que todavía lo tienes muy... Sí, yo nací en Santiago de Chile, viví toda mi vida allí hasta que llegué a Canadá. Es una ciudad que nosotros mismos hablamos mal de ella todo el tiempo, porque en invierno se contamina mucho, ¿cierto? Hay mucho, mucho smog que nadie puede solucionar. En el verano el calor es... Bueno, ya no me quejo más del calor después de vivir en Canadá, pero el calor es muy fuerte, seco, ¿no? Entonces, todo el mundo cuando llega el verano en Santiago de Chile, corre a la costa, ¿cierto? Que una hora, una hora y media de ahí, o se van a las piscinas, ¿no? Que a mí me encantan tanto. Por ahí yo escribía un día sobre las piscinas, que viviendo en el barrio donde yo vivía, no teníamos piscinas no ser de que llegara el verano. Entonces, yo iba a la piscina tres veces al año, obviamente. Y ahora en mi casa... Pues aprovecho... En el departamento que tengo tenemos una piscina, y nosotros comíamos todos los días en el verano, todos los días. Hasta lloviendo. Hasta lloviendo el último día de clase. El último día antes de la clase estuvo nublado, y yo fui ahí con mi niña y con mi hijo también. A mí me encanta nadar. Entonces, vengo de un barrio muy popular, el barrio se llama Loballedor, cerca de la José María Caro, La Victoria. Son barrios muy populares que se levantaron a fines del año 60, con una fuerte carga política en el barrio. La gente salía a protestar. Nosotros tuvimos una dictadura en Chile horrible, ¿cierto? Del 73 al 89. Y uno creció viendo protestas, creció con conciencia política, creció viendo cómo los ricos se hacían más ricos, ¿cierto? Y los pobres seguían de la misma manera. Entonces, y al mismo tiempo, crecí en una familia cristiana, una familia evangélica, creyente. Mis padres eran pastores, tuvieron una iglesia en el barrio por más de 20 años. Y fue una experiencia bellísima poder crecer al mismo tiempo en las raíces, ¿cierto? En la guía del cristianismo, que para mí, por lo menos, es muy importante. Y al mismo tiempo, en la conciencia social. Porque para mí va de la mano, ¿cierto? El amar al pobre, para mí, es algo que viene de arriba, del cielo. No es algo que uno aprende aquí. Entonces, cuando conozco personas aquí que son capaces de tener un corazón por los más necesitados, para mí, esa gente tiene valores cristianos, aunque ellos no lo digan o no lo sientan, ¿no? Entonces, bueno, crecí ahí. Mis padres, Miriam y Patricio, muy amorosos, mi mamá muy creativas. Mi padre también, gente muy graciosa. Mi padre venía de una familia que venía desde el campo, ¿cierto? Del campo chileno. Y esto pasa en el campo de todos los países, que son gente muy rápida de mente, ¿no? Muy rápida, con chistes así, a flor de piel. Y algo heredamos, bueno, algo sacamos. Ah, ya entiendo. Entonces, mi abuela, la mamá de mi papá, también era muy rápida para sus chistes. Todos nosotros crecimos con eso. Y, bueno, tengo a mi hermano mayor, Patricio, que es un año mayor que yo, y a mi hermana menor, Raquel, que es cinco años menor que yo. Y crecimos en un ambiente muy lindo, muy bello. Hay un tema de crecer en un barrio popular. Que a mí siempre me digo, que el hecho de que cada vez que uno se preocupaba demasiado por el dinero, fueron los días más tristes de uno. Entonces, ya aprendí que las cosas venían en su momento, que si uno trabajaba y era diligente, uno tenía que recibir bien, ¿cierto? Por ahí, como la Biblia dice, que el justo esté tranquilo, dice, porque él va a comer del fruto de sus manos. Entonces, ¿qué más? Dice, si yo voy, si yo trabajo, si soy diligente, si hago lo que tengo que hacer, en algún punto tiene que irnos bien. Tiene que irnos bien. Así que, en ese ambiente tan bello crecimos. Y, bueno, una vez llegando acá a Canadá, uno conoce a más gente que ha habido casi lo mismo, ¿cierto? Y al final uno entiende que no es quien tuvo más dinero, no es quien tuvo menos, no es quien creció en un barrio, o quien creció en un barrio más lindo. Todo esto tiene que ver con el corazón. Y hay personas que son felices donde estén, ¿cierto? Donde le pongan con lo que tengan, ¿cierto? Pero cuéntame un pedacito. ¿Raúl Niño soñaba con lo que estás haciendo? ¿Soñabas? ¿O cuál era el sueño de Raúl Niño? Porque uno siempre sueña de niño, siempre sueña con ser piloto, lo que sea, siempre hay un sueño. Yo, por lo menos, mi sueño siempre puede ser maestra. Y de alguna forma lo he sido. Lo he sido, lo he sido. Y me soñaba. Y lo practicaba con los niños del frente de mi casa. Y mi mamá me regañaba. Porque yo venía con todos los niños, digamos, en un barrio popular, y al frente había una casa en Quilinato, que llamamos de Vivian Arturo. Yo sacaba a todos los niños y los bañaba. Y le ponía la ropa de mis hermanos. Y mi mamá venía por ellos. A ver, ¿usted por qué la ropa de su... y los bañaba y me creía una maestra? ¿Cómo era Raúl? ¿Soñaba también con ser periodista? ¿Soñaba con eso en un país tan... Sí. Todo tan restringido? Sí. La política tan... O sea... Bueno, el... Bueno, sí. Sí, yo tenía un poco de eso. Siempre cuento la historia, por ejemplo, del cine que me sigue gustando. Yo quería hacer... Y quiero. Todavía no pierdo el sueño de dirigir, de hacer películas en el futuro. Y eso esperé hasta el día que me gradué de la high school y traté de entrar. Y también me gustaba ser periodista. Yo en el patio de la escuela, si es que hay algún compañero de la enseñanza básica que está por ahí conectado en Facebook conmigo, me gustaba transmitir los partidos de mis compañeros. Y me ponía un alambre aquí en el oído. Recreabas. Claro, recreabas el alambre. Así es. Y me ponía aquí en la boca, ¿no? Para hacer el de este. Es una caracterización. Eso, y empezaba a transmitir la voz, ¿cierto? De mis compañeros que estaban jugando ahí a la pelota. Después fui editor de un periódico a los 12 años. El periódico de la escuela. Se llamaba Sin Tarea. Así que pusimos. Y lo editamos. Era de noticias de la escuela. Fue maravilloso para mí. Y después entré a la high school, a la enseñanza media, le decimos en Chile. E intentamos todos los años sacar un periódico escolar y no se pudo. Teníamos ahí una dirección de la escuela que no nos dejaba. Porque no nos dejaba tener voz independiente. Entonces, ellos, digamos, nos pararon un poco. Y después de eso, yo la única opción que tenía en ese momento cuando salí de la high school fue estudiar de noche. Que es muy común en Latinoamérica y en Colombia. Aquí uno puede encontrar trabajo de noche, que es diferente. Sí, no, allá tú trabajas de día y de noche. Exacto. Así que yo trabajaba, fui bibliotecario por cuatro años. Trabajaba con hijos. Sí, fue una maravilla. Entonces, trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a las 7 entraba a la escuela y no había escuela de cine en la noche. No había. No había. Así que dije, bueno, opción 2, vamos a entrar por periodismo. Y por supuesto que amé el periodismo desde el principio, desde el primer día. La escuela fue... No, la universidad fueron los mejores tiempos que he tenido como estudiante, de verdad. Qué bueno. Así que, bueno. Bueno, mi Raúl, ya el tiempo nos está correteando como siempre. Que el tiempo no deberíamos... Deberíamos vivir en el tiempo sin tiempo. Por eso yo no ando con reloj nunca. Y eso me martiriza ese reloj. Háblanos de los planes a futuro. Cuéntanos porque yo sé que tú tienes muy buenas propuestas ahorita. Vienen proyectos muy interesantes y sé que cosas van a surgir más. Tu sueño de ser algún día director de cine lo vas a lograr. Yo lo tengo en mi corazón. Yo sé que lo va a hacer. Pero cuéntanos de lo que viene ahorita. Acercamos. En lo inmediato. Bueno, estamos trabajando en varios proyectos. Estoy trabajando en algunos proyectos de guiones. Uno para cine, una historia muy especial. Y otra para teatro. Ya viene. Ya viene. Sí, ya viene. Ese es eso. Ah, usted me tiene emocionada. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Con Guillermo si nos está mirando. De una noche vamos al agua. Sí, no, hemos tenido unas reuniones con Guillermo espectaculares para hablar sobre este guión. Ese es un proyecto para el otro año que viene. Ya le vamos a adelantar eso. Y, bueno, estoy... Estuve trabajando en... Como ustedes saben, estuve un año y medio con este proyecto tan lindo con Hola News en Univision Canadá. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente maravillosa. Dos de esas personas están en este cuarto. Gente que entrevistaba. Sí, así que hablar con la comunidad ha sido lindo. Y continúo trabajando con Univision como productor. Y, bueno, he aprendido muchísimo. Estoy en mi escuela de cine ahora. Estoy en mi escuela de cine porque estoy con toda la gente que trabaja allá, que me están enseñando más sobre cámara. Estoy aprendiendo. Es un muy buen trabajo. Estoy muy contento de estar allí. Y tengo un par de... No, es que... Hay una opción de que pueda actuar de nuevo. Es el tema. Me parece. Una mala lucha. Álvaro. Sí. Sí. Así que yo le agradezco a Alex porque me abrió una puerta sobre algo que en realidad no pensé que podía hacer. Claro que sí. Me habían dicho que era cuentero, que sabía, que sabía, que exageraba un poco, pero gracias a la oportunidad que tuvimos con Esperando en la carroza se me abrieron las puertas para algunos proyectos más. Y además espero en un año poder editar mi libro de cuentos para niños. Me parece... Uy, Dios mío. Estamos en un poco de todo. Tenemos que hacer bulla porque eso me encanta, ese proyecto. Hablando de niños, en diciembre se va a presentar la obra La Vendedora de Velas. Vamos a hablar de eso antes de que se termine el tiempo. Ese me hace... Sí. Bueno, entonces, en diciembre se va a presentar la obra sobre, usted conoce la historia, ¿cierto? La fábula de La Niña Vendedora de Velas. Está guiada, no dirigida, está guiada por la gran Alexandra Montealegre. Y un gran elenco. ¿Cómo va el elenco? El elenco, mira, tenemos el elenco... Ya quería meter la nariz ahí a ver cómo va el ensayo. Tenemos nuevo elenco adulto que me encanta. Es gente supremamente talentosa como ustedes. Pero estos niños que están, van a presentarse, son una maravilla. Tenemos un mexicano. Es que no quiero. Tenemos colombiano, mexicano. O sea, tenemos todo otra vez una cantidad de países representando. Pero lo más sorprendente es escuchar a esos niños hablando un español con sus acentos. Qué lindo. Que yo los veo y me siento, me provoca ser lesbenia porque esa es la idea. Qué linda. Esa es la idea. Entonces, va a ser muy lindo. Lo vamos a tener el 7 de diciembre. Vamos a ver. Además, hay otra obra que se viene, se llama We Are What We Are. ¿Así es el nombre? Sí, esa viene ahorita el 13 de octubre. Él me está haciendo hablar de los proyectos personales. Es que ustedes más entretenían. Ustedes más entretenían que yo, vale. No, estoy preguntándoles sobre los proyectos. Estamos en octubre. Salimos con la obra We Are What We Are, que son tres espectaculares actores. Me hicieron llorar en el último porque estamos trabajando con Rosa Cervantes. Y yo que conozco la historia, yo que escribí la historia y las veo actuar y empiezo a llorar como una... ¿Y cómo es eso? ¿Es que usted escribe una línea y que después haya gente que esté hablando de esa línea? ¿Cómo se siente eso? No, se me está entrevistando. ¿Es verdad? ¿Aquí se cambiaron los papeles? Pero qué lindo eso, qué lindo que uno escriba algo y que después alguien lo esté leyendo. Después vamos a tener un programa con él dirigiéndolo y yo voy a ir y le voy a contar todas esas cosas. Pero ahorita invita a toda la gente que lo está viendo a que lo siga, a que nos dé los likes, a todo eso que nos espera. Bueno, los quiero invitar entonces a que vean mi página de Facebook, Raúl A. Pinto. Además estoy en Instagram, estoy en Twitter con el mismo nombre. Además, bueno, Alexandra Montalegre Oficial, también en Facebook puede revisarlo. Mire, ¿y sabe qué? Le voy a dar esta recomendación. Siga a la gente hispana, a los que hacen teatro, a los que hacen música. O sea, sígalo, denle la oportunidad, compre su CD, vaya a los conciertos y no le pregunte si tiene entrada gratis. Vaya y pague por la entrada. Mire. Esta gente que está trabajando muchísimo por nosotros, por el arte. Exacto. Mire, estas son gente que yo admiro mucho. Amanda Martínez. Amanda Martínez. Santerías, son maravillosos. Si usted puede ir a un concierto hispano y puede pagar por su entrada, hágalo, por favor. Si usted ve a gente que vende joyas, no le pida un descuento. Vaya y paguele porque hay gente hispana igual que usted, que se está esforzando igual que usted y quiere que le vaya súper bien. Así que, oye, felicidades a 12 Línea que está nominado a los Latin Awards. Ahora viene un programa, ahora creo, segundo Línea. Así que, yo también estoy nominado. ¿Usted también? Sí, sí, pero está en el año. Así que puede votar por mí. Ni siquiera me he dado el tiempo de mirar ahí en todo caso. Y les cuento también que Clef fue nominado para los Heritage. Estamos nominados en el Heritage. Pero eso después les cuento porque no quiero chivar. Sí, sí, vaya y voten a la niña.org.ca. No, 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 no. Necesitamos votación. Y no, mire, síganos, como decía, sigan ustedes a la gente hispana. Ayúdenos, denle like. Si ellos ponen algo, dígale que está bonito, dígale que está bonito el cuadro, dígale que qué bueno que es lo que están haciendo. Siga adelante con eso. Nos ayuda mucho, de verdad. Nosotros leemos todos sus comentarios. Nosotros vemos todos sus likes. Nos ponemos contentos cuando la gente nos sigue. Y si tienen alguna sugerencia de irse, mire, esto no me gusta mucho, mándenme un mensaje también, por qué no, ¿cierto? Díganos, díganos, si lo estamos haciendo mal y ahí nosotros vamos a también a considerarlo. Exacto, por qué no, por qué no. Aquí se le da gusto a todo el mundo. Hay para todo, hay para todo. Hay para todo el mundo. Exacto, sí. Así que. Ya, terminamos o podemos seguir. Ya. Seguimos, sí, seguimos, seguimos. Seguimos, sí, parado, no. Ok. Ok, háblanos de ahorita tu trabajo en Correo Canadiense que me chivatearon que estás trabajando también con ellos. Estuve con ellos cubriendo el festival de TIFF, así que pueden ver, revisar esos artículos. Y vamos a ver, bueno, si corre hola, si quieren seguir conmigo, me llaman. Aquí estoy disponible. No lo dejen ir porque... Contento, un abrazo para todos los medios hispanos. Si yo fuera el directo, ¿quién es el director de Correo Canadiense? No, pero vamos, no. Dime, dime cómo va a decir. Don Horacio, Don Horacio. Don Horacio, no. Llámeme, llámeme. Sí, yo estoy aquí, usted me manda, yo voy. Así que no se preocupen. Gracias por dejarme colaborar con ustedes y un abrazo. Un abrazo a mi gente linda también y gracias a Ale. Un abrazo. Bueno, me encantó tenerte a ti. Yo también, Ale. Me encantó tenerte. Ahorita nos vamos a seguir charlando aparte. Pero vuelvo y no se les olvide. Estas actividades son importantes, completamente gratis. Esta no, pero son solo 20 dólares. Esta, aquí. Para la gente de Missy Saga, yo digo esta también. Ahí es. Esta Carlita. Ahí está Carlita, está Vero, así que... Ahí estoy yo. ¿Está Ale también? Soy como moderadora para que... Dejando que... Una vez al mes, el día sábado vaya a la biblioteca de Missy Saga Valley Community Center. Sí. Contáctese con nosotros. Siete aquí, no hay línea, le voy a dar la información si usted quiere. Hay actividades todo el día en español de arte. Si usted está esperando eso, si se estaba quejando ahí en la casa porque nunca había actividades para allá. ¿Sabes que tenemos, Raúl, un conversatorio literario que la gente puede llegar con sus libros y compartirlos y pasar chat? No, muy bien. Todo debería ser. Yo voy hoy, sí. Esto es gratis, ¿cierto? Esto es gratis. Gratis. Lo único que tiene es que llegar, invertir en la gasolina para llegar. Nada más. Porque ni el parqueador se lo corre. Exacto. Hay tinto, hay café, tinto, café. Ah, sí, sí, bueno. Y galletas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por estarnos acompañando hoy. Nos vemos dentro de ocho días, si Dios nos lo permite. Tengan un feliz día. Sonrían mucho, que esa es la clave. Eso, sonrían mucho. Para ser felices. Viva la vida. Ah, y un abrazo grande. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.